Luego del azote del huracán María, cada vez que comienza la temporada de huracanes, nos hacemos la misma pregunta. ¿Estamos listos? Hoy nos acompaña en el estudio, tengo el privilegio de estar con la macaracachimba, una de las macaracachimbas del tiempo, la meteoróloga Ada Monzón. Buenas tardes, Ada. Qué bueno, Rafael José, estar aquí contigo y gracias. Un gusto grande. Te iba a preguntar, todo el mundo maldice a los huracanes, pero ¿qué función tiene un huracán en el planeta? Un huracán es esencial y necesario dentro de los procesos térmicos de la naturaleza porque son los que redistribuyen la energía desde el trópico hacia los polos. Y por eso tenemos varios huracanes durante la temporada, los cuales tienen esa función, es sacar el exceso de calor del área tropical y llevarla hacia los polos. Mientras más caliente está el agua, obviamente más fuertes pueden ser los huracanes. Y por esa misma razón es que el calentamiento global es lo que está ocasionando de que haya más huracanes intensos y extremos. Y por lo tanto es una de las cosas que tenemos que estar pendientes porque con el cambio climático y el calentamiento global implica más huracanes del tipo Irma y María. Y por tal razón tenemos que estar preparados no solamente en Puerto Rico, en todas las Antillas, menores, mayores, costa este y costa del sur de Estados Unidos. Pero según tu experiencia, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para la temporada de huracanes? Esta es una autoevaluación que cada cual tiene que hacer. Yo estoy clara de que la experiencia de María ha sido una gran lección que hemos aprendido y muchas personas se sienten mejor preparadas. Pero la realidad es que ha sido tan duro los terremotos, toda esta situación de salud en Puerto Rico que realmente todavía queda mucho por hacer y hay mucha fragilidad tanto en las esferas de gobierno, igualmente en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de Puerto Rico. Por lo tanto, hay mucho que hacer y no podemos dejar a última hora para prepararnos pensando que tenemos todo lo que necesitamos porque realmente hace falta mucho. ¿Cómo visualizan esta temporada específicamente? Se prevé que va a ser más activa de lo normal, aunque no tan hiperactiva como en el 2020 que estableció todos los récords en términos de la actividad ciclónica. Pero ciertamente el nada más ser más activa de lo normal viene a ser el séptimo año, posiblemente donde vamos a tener de forma consecutiva temporadas muy activas y muy intensas. ¿Cuántos huracanes tipo María podrían ocurrir en esta temporada? En la formación total de 3 a 5 pudieran estar desarrollándose en esta temporada. El sistema eléctrico de Puerto Rico está... Todos sabemos que tenemos gran preocupación con esto. ¿Sería la energía solar una alternativa aquí en Puerto Rico? Es la resiliencia energética. Se basa en la energía solar. Y de hecho, este es uno de los principales temas que vamos a estar tocando dentro del especial en Ruta de Ciclones. Estamos listos donde Débora y yo vamos a estar presentando este próximo lunes a las 10 de la noche con el fin específico de que podamos hablar sobre resiliencia energética, resiliencia estructural. O sea, hay muchos temas que todavía requieren atención, pero si hay algo que yo quiero resaltar es que si bien la estructura, nuestra infraestructura eléctrica es importante, también lo que está aquí adentro y nuestras emociones hay que también fortalecerlos. No podemos estar unos sin el otro. Cuando la gente está viendo el estado del tiempo y vemos que viene un huracán, ¿cuánto, por la condición emocional que nosotros ya tenemos con tantas cosas que hemos pasado, ¿cómo tú recomendarías que uno siguiera una trayectoria? Ves un poco y esperas cuántas horas, te pones al día y así, ¿cómo se va haciendo? Es importante, por lo menos ya en la temporada, una vez al día, saber lo que está pasando. Y ciertamente, cuando hay una amenaza ciclónica, pues cada 6 y 3 horas vienen nuevos boletines, pero cada 6 horas específicamente son nuevos pronósticos. Lo importante es que el mensaje no solamente puede ser de datos de latitud, longitud, ¿verdad? Eso lo puede acceder cualquiera en el Internet, pero tiene que haber un mensaje de científicos, expertos, de analizando la situación meteorológica y con un mensaje compasivo. Y ese mensaje compasivo tiene que existir en esta temporada huracanes. Este especial va a ser este próximo lunes 31, el día de la fiesta, el 31 a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, específicamente esa hora, porque es la hora donde todos estamos en casa, tranquilos y realmente hay una audiencia muy buena, que es lo que queremos, llegar a la mayor cantidad de personas para que puedan ver este especial y piensen con nosotros si estamos listos realmente, ya que estamos en la ruta de los ciclones. Muchísimas gracias, Ada, por haber estado con nosotros. Y el lunes vamos a estar bien, bien atentos a este especial.